Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas en la que quería referirme a una conferencia que ha impartido el nuncio del Vaticano en España, el filipino Bernardito Ausa, en La Rioja, con motivo de una invitación que le había hecho la Bitácora 21 para impartir una ponencia sobre Agenda 2030, sus luces y sus sombras en la Fundación Ibercaja. Este personaje, el nuncio, a mí siempre me ha llamado la atención y he tenido la oportunidad de conocerlo más personalmente con motivo de una conferencia que impartí en un congreso reciente que se hizo en la Universidad Católica de Murcia sobre el combate espiritual. En la comida, pues tuve la ocasión de darme cuenta de la lucidez intelectual, la agudeza de esta persona que además ha estado en países muy diversos y por tanto tiene una riqueza, una experiencia por su función de diplomático, pues muy grande y que cuando he visto en la conferencia que ha impartido en la Fundación Ibercaja, pues me ha llamado la atención porque por la claridad y la lucidez con que expone las cosas. Por una parte, pues él explica que en la Agenda 2030, pues menciona y se plantean cuestiones que pertenecen a la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, pues tiene algunas cosas positivas, pero esa doctrina sobre un desarrollo humano integral, ¿no? Pero están también las sombras, que por ejemplo, es positivo que se hable de la lucha contra la pobreza, contra la ignorancia, contra las enfermedades, contra las desigualdades entre hombres y mujeres y niños y niñas, contra el excesivo consumismo que provoca desastres medioambientales, contra los conflictos, contra la violencia, pero también hay un rechazo en lo que él llama las siete sombras de la Agenda 2030. Siete sombras muy importantes que obedecen, pues a un planteamiento ideológico, que muy ilustrado, que procede de la ilustración y que, pues tiene grandes, se les pueden poner grandes reparos. Junto a esas cosas, esos objetivos apreciables y buenos, pues como la erradicación de la pobreza, el hambre, el cuidado del planeta, pues ahí dice, la primera objeción que plantea es que con tantos objetivos, 17 objetivos y 169 metas, pues corremos el riesgo, dice Monseñor Bernardito, de olvidar o relegar los más fundamentales urgentes en favor de los objetivos importantes que tienen los que financian esa Agenda 2030. O sea, más a los donantes que a los necesitados. Por ejemplo, dice, se refirió a un país rico que quiere promover el control de los nacimientos en África o la promoción del aborto y pone sus donaciones en programas del objetivo 3 sobre la salud o en el objetivo 5 sobre la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas que tienen sus metas la de asegurarle el acceso a la salud sexual y reproductiva que significa el aborto. Claro, si tú, para que te den una subvención, pues tienes que pasar por ese aro, pues ya estamos con el problema. Luego es un programa excesivamente idealista, es la segunda objeción. Se fijan objetivos, metas totalmente irrealizables, una auténtica utopía. Tienes que aterrizar. Y eso en el fondo lo que camufla es los verdaderos intereses, los no reconocidos, los no abiertamente manifestados. Luego hace grandes declaraciones para apaciguar las conciencias con declaraciones solemnes y agradables en lugar de hacer una lucha efectiva contra los falajelos como el Papa declaró en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este es un punto que había denunciado Francisco, el Papa Francisco. Está ese peligro, ese hábito en el cual cae fácilmente la ONU de aprobar una resolución con entusiasmo, incluso por unanimidad, para luego conservarla en los archivos y armarios y no hacer absolutamente nada de lo que se ha proclamado con tanto entusiasmo. La cuarta objeción es el pensamiento único, pensamiento impuesto, pensamiento preconcebido. Unas a prioris que van a dar una respuesta a todos los desafíos, lo cual pues no, entre esos 17 objetivos de la Agenda 2030, pues hay prácticas colonizadoras que están violando ese principio de la soberanía nacional, tratando de meterse en esa soberanía y aplastarla. Pues claro, esto pues no es, o sea, esas imposiciones, esos empoderamientos de los poderosos sobre los débiles, pues no. Luego, en quinto lugar, el señor Bernardito habla de ese marcado sesgo ideológico que había alertado ya el Papa Francisco ante el peligro de interpretaciones y aplicaciones selectivas de los objetivos y las metas de esa agenda. Por ejemplo, la interpretación que se da al término salud sexual y reproductiva, que eso significa el aborto, es lo que en la práctica pues vienen a estar. Una colonización ideológica, concretamente la ideología de género o el aborto como derecho, es un totalitarismo ideológico. Y en séptimo lugar pone tres ejemplos concretos de ese rechazo de la Iglesia, de esas reservas de la Iglesia, esta Agenda 2030. Uno, el significado del término género. Que lograr la igualdad entre géneros y tal, ¿esto qué significa? Aborto, ideología de género. El significado de los términos, en segundo lugar, empoderar o empoderamiento. Entonces dice, un momento, lo que hay que hacer es promocionar. Promoción, no empoderamiento, que es una visión desordenada de la autoridad como poder y no como servicio. Y en tercer lugar, dice el señor Bernardito, que el término derecho a la salud reproductiva, y salud y derecho sexual y reproductivo, lo que viene a significar es el aborto. La promoción, el acceso al aborto, la subrogación de materna, o sea, la maternidad subrogada, el aborto selectivo por sexo, la esterilización, como distintas facetas de estos supuestos términos, de estos supuestos derechos, ¿no? Claro, dice, pues esto es súper, es algo que hay que rechazarlo totalmente. En definitiva, me parece que es una conferencia muy valiente, muy clara, en la que no se ha cortado un pelo, el monseñor Bernardito, y que pone blanco sobre negro, para que quede muy claro que esto de la Agenda 2030, si hay unas declaraciones generales de buscar combatir la pobreza y tal, y luego la realidad, lo que se traduce son una serie de puntos en que ciertos poderes mundiales, los poderes que están detrás de esa Agenda 2030, tratan de colonizar demográfica e ideológicamente a los distintos pueblos, y especialmente a los menos desarrollados económicamente. hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.